Hola chicas y chicos, buenos días, ya estamos listos para empezar esta clase y lista de sábado, de fin de semana, siempre con mucha energía y bueno, pues empezamos como siempre con nuestro calentamiento acostumbrado y bueno, pues empezamos como siempre con nuestro calentamiento acostumbrado y bueno, pues empezamos como siempre con nuestro calentamiento acostumbrado y bueno, pues empezamos como siempre con nuestro calentamiento acostumbrado y bueno, pues empezamos como siempre con nuestro calentamiento acostumbrado Cambio de pie. Avanzo. Una más. Una más. Vivir las promesas de tu amor, y tu me entrego de fin, no hay otra vez, la masión de tu ex. Yo bailo mi bachata, con mi lucha chica buena, bachata que me arroja en la labia de una nube, como un manto de estrellas. Yo bailo mi bachata, con mi lucha chica linda, la vez llegando y son feliz, la vez se descubre como un palo de amigas. Yo bailo mi bachata, con mi lucha chica linda, yo bailo mi bachata, con mi lucha chica buena, bachata que me arroja en la labia de una nube, como un manto de estrellas. Bienvenida a la clase, venimos. Carlos Pibes Precioso Ahora Hoy te tengo que decir, que el amor en que encontré, que eres tu la mujer, que me hace feliz, no hay jugo de dolor. Un río que a quitar, es una adicción. Y el vuelo Submigo en la luna por mi, no es lo que hice nada por mi, hay que venir de esta nota, me estoy escribiendo por mi. Submigo en la luna por mi, siento nervosa por mi, no se me pasa esta nota, me estoy escribiendo por mi. y Vivo a la luna por ti, cuento sin alambote, la vez que me quita esta nota que estoy sintiendo por ti. Vivo a la luna por ti, siento mi esposa por ti, no se me pasa en la nota que estoy sintiendo por ti. Vivo a la luna por ti, estoy sintiendo por ti, yo como que estoy sintiendo por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Guau, clase de sábado, bonito día, con sol, con mucha alegría, pues hay que seguir aprovechando el día haciendo actividad física. Seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ubica la canción. Toma un poquito de agua y seguimos bailando. Continuamos. Seguimos, seguimos, seguimos. Clase de sábado. Clase de sábado. Clase de sábado. ¡Suscríbete al canal! 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 Procura conquistarme más, y no reparo de lo que te haré Procura sin batería de mí, y te aseguro que me abundo en ti Procura conquistarme más, y no sabrás lo que te perderás Es un dilema de que tú y yo, volvemos en la paz ¡Oye, tribu! ¡Eguíselo! Procura mujer, y se celebra mi latido, si Procura mujer Procura mujer, y te aseguro que me abundo en ti Procura mujer Procura mujer, y tu razón se acerderá Procura mujer, y tu vida no te llega Procura mujer, y te aseguro que me abundo en ti Procura mujer ¡Eguíselo! 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 Procura mujer, y se celebra mi latido, si Procura mujer Procura mujer, y te aseguro que me abundo en ti Procura mujer Procura mujer, y te aseguro que me amas, y no reparo de lo que te haré Procura mujer, y te aseguro que me abundo en ti Procura mujer, y te aseguro que me abundo en ti Procura mujer, y te aseguro que me abundo en ti Procura mujer, y te aseguro que me abundo en ti Procura mujer, y te aseguro que me abundo en ti Procura mujer, y te aseguro que me abundo en ti Procura mujer, y te aseguro que me abundo en ti Procura mujer, y te aseguro que me abundo en ti Procura mujer, y te aseguro que me abundo en ti Procura mujer, y te aseguro que me abundo en ti Procura mujer, y te aseguro que me abundo en ti Procura mujer, y te aseguro que me abundo en ti Procura mujer, y te aseguro que me abundo en ti Tiene buen cuerpo que es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que cae su sensación Sabor Aquí está la salsa, escucha que va Que es mucho mejor Y le trae la historia de una marina de televisión Que con su trasero Supo ganarse la creación Saboroso Entre los actores Que así partidia con su exventor Entre las actrices La antipatía por la razón De que su palanca Fuera su cuerpo y no su balcón Díselo No tienes talento pero te buena moza No tienes talento pero te buena moza Tiene talento pero te buena moza Tiene talento pero te cha para hombre Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala No tienes talento pero te cha para hombre No tienes talento pero te cha para mí Mírala, mírala, mírala 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 ¡Gracias! 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 ¡A los medios! ¡Seguimos! ¡Gracias! 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 Seguimos. ¡Wow! Bien, bien, muy bien, hemos hecho un reto. Es un reto de 11 minutos que dura este mix, pero la canción está bien, están alternadas en diferentes ritmos y te permite aumentar y bajar la intensidad. La canción que viene ahora es un poco más suave para poder hacer recuperación. ¡Ay! ¡Oh! Parece de mi marido, soy el metal. Me voy acercando y voy armando el can. Solo con pensarlo, se hace el discurso. ¡Oh! ¡Oh! Ya, ya me estás gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Estoy bien conmigo, sin ningún apuro. ¡Espacito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Aquí arriba, subanlo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Buena, buena! Y seguimos. Bien. Vamos a ver la siguiente canción. No sé pararme de ti, ni siquiera un momento, no quiero perder el tiempo, no, 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 sabes que te quiero a morir, no soy de estar lentos, porque me gusta el mentón. Ay, llévame despacio que no hay triste, déjame mi camisa, no hay tan besos, calla en el mismo cielo, ay, espérate sin miedo, mi maldición, llévame tu sonrisa y corazón, calmo de tu cuerpo. Lento, dame despacito todo sentimiento, cerca de mi, llévame despacito todo sentimiento, cerca de mi, llévame despacito, lento, cerra los ojos y vivamos el momento, baila conmigo hasta que ver ese rito. No sé que sea dueña de mí, que me pierdo en tu cuerpo, que me encuentro fuego, que me encuentro fuego, que siempre te voy a vivir, respirar el caliente, que me haces lento. Ay, llévame despacio que no hay triste, déjame mi camisa, no hay tan besos, calla en el mismo cielo, No hay tan besos, calla en el mismo cielo, ay, espérate sin miedo, mi maldición, llévame tu sonrisa y corazón, calmo de tu cuerpo. Lento, dame despacito todo sentimiento, cerca de mi, llévame despacito todo sentimiento, cerca de mi, llévame despacito todo sentimiento, cerca de mi, llévame despacito todo sentimiento. Lento, dame despacito todo sentimiento, cerca de mi, llévame despacito todo sentimiento. Con la canción que viene nos despedimos, pero ya haciendo respiración. Recuperación y recuperación. Recuperación. Ese mensaje en la botella, ese vestido que me diste, esa canción que me recuerda que me olvidaste, que me olvidaste, que me olvidaste, que tu dolor en una foto, recuerdo que me olvidaste, que duermas porque me dicen que me olvidaste, que me olvidaste, que me olvidaste. Lento, se me olvidaste. Transeguida. Ese man faucet, ruido. Que no você me olvidaste. Que me olvidaste, que me olvidaste, que me olvidaste, que me olvidaste. Y sí, estoy yo. De verdad, de verdad, lo que hubo pasado, Y eso más que lo que me pasó Y es que no más Si te despropo el amor Quizás fui yo quien mató Quizás fui yo quien me mató Yo que ibas a estar en mi vida Que nunca había una despedida Quizás se apaga la luna Quizás se van las estrellas También sé que hay una música Que me inventí por ella También se acaba esta noche También se borren sus huellas Para ser mi de esta historia Una vez que así subella Que no diga no dejarte Y no me dejo que olvidarte 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 Y si se apaga la luna Y si se van las estrellas Y si se cagan la música Muy bien chicas, muchas gracias Que tengan un lindo fin de semana Páselas muy bien Cuídense mucho Sí, te sudo bastante Bueno, yo tengo que cerrar las ventanas ¿Qué pasa? Que para que no se filtren los ruidos Y aún así A veces se filtran los ruidos De la calle Por muchas cosas que pueden pasar Entonces Para evitar Porque si tuvieran las ventanas abiertas Se evitarían todos los ruidos Y para eso me tengo que cerrar las ventanas Y por ese motivo Se siente más un poco el calor también Aunque abro unas ventanas Que dan hacia adentro Pero de todas maneras Y la intensidad con la que trabajamos También es fuerte Y esa es la idea ¿No? Trabajar con intensidad Para desintoxicar Para activar el cuerpo Y quemar un poco más de calorías también Muchísimas gracias Que tengan un lindo fin de semana Nos vemos ya esta semana que viene Tenemos el UAU Así que vaya listándose Para el UAU De este fin de semana Y de paso también La celebración de los cumpleaños Del mes de febrero Así que por ahí También me vaya mandando su nombre A las personas Que han cumplido años este mes Y algunos géneros musicales Que también quisieran bailar Quisieran poner De repente tienes alguna canción Que yo no he puesto aquí No la he tenido Si tú me la mandas Yo la puedo buscar Y también la puedo poner en clase Muchas gracias una vez más Que les vaya muy bonito Y a cuidarse siempre A cuidarse mucho Mucho Hasta que Hasta que nos toque la vacuna También a nosotros Y en algún momento Pues este Ya estemos más tranquilos todos Cuídense Chao Que le vaya muy bien